Hola amigos, ¿cómo están? Otra vez estamos en Aleaxu, estoy con Tatita Preciosa y vamos a empezar hoy otra parte directito Que si no se acuerdan, el directo pasado, el video pasado, nos tratamos sobre cómo destruir la mansión Que la verdad nos cansamos de intentar matar a los Pillagers, y los Pillagers, y la verdad nos estaban destrozando tanto que me cansé y terminamos quemando la mansión Así que voy rápido por el ajolote que le debo a mi compañero el día de ayer, no me acuerdo quién fue el que lo canjeó ¡Para lo canjear! Hombre, ¿te explotó un creeper? Sí Me explotó un creeper, sí Hombre, cuidado Y no sé dónde he tirado ahora mismo el carbón No sé dónde he tirado ahora mismo el carbón Porque lo iba a poner aquí y se ha caído el carbón ¡Hala! Mira, aquí está la llama, aquí está la llama, la llama que llama La llama, que llama Aquí está ¿Para qué la matas? No lo sé malo, no, estoy intentando subirme en ella, pero no la deja Ah, es que no te puedes subir Es Aleaxu, no es casa, vale Menos 2750 Menos 5320, lo he puesto en el chat también ¿Menos 5000? Sí Bestia parda lo que tenemos que correr Pero encontramos una pirámide, eso es lo importante Sí, pero yo creo que estaba más allá todavía, ¿eh? ¡Ay! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No, si me has empujado! Ya Pero parte primero el... Lo de abajo Eso, exacto Hombre... A ver Eh... Yo puedo coger huesos, déjame a mí los... ¡Hala! Y el hierro también lo puedo coger Vale, te dejo los huesos Llevo dos armaduras de oro de caballo y una montura Yo igual llevo una montura, pero... ¡Ay, mira, ya sé lo que voy a hacer! ¿Tú necesitas arco? Eh... No O sea, no tengo, pero... No haría un arco ahorita porque no tengo espacio Es que tengo yo aquí arcos Voy a hacer así O hazlo así, ¿no? ¿Estas de aquí no vas a coger? Ah, sí, sí, sí Eh, pero ahí saca los huesos y lo demás que yo no sé, no coge Ya he cogido Ya Vale Menos cinco mil Vaca Te ha contestado Ahí, pero Menos cinco mil Es para allá, eh Es para allá Quinto ¿Qué pasó? Que le he dado sin querer a... A un pollito Ay Vaya, vaya, vaya Scott, hola Scott, ¿no? Scott Counton Ah, no Bienvenido Alex, ¿no? En modo escape de la bestia Sí, sí, sí Sí, ando en modo escape de la bestia Vimos escapando de la bestia Y luego me llegó al de... Al de los zombies este que me llevaste tú Ajá Estabas en el tren o eso ¿No acuerdas? Sí, sí, el de... ¿El de Hypixel? ¿El de Hypixel? Pues ahí sí Ajá, de Hypixel Está bueno, sí, sí, sí Está bueno, ¿eh? Sí Dos mil seiscientos... Tres mil setecientos Yo estoy en mil... En menos mil quinientos Menos mil cuatro... Cuatro... Menos cuatro mil, que diga Menos cuatro mil Ajá Y aquí todo solamente es de hacia abajo Scott Vamos a hacer un servidor de eventos Exacto Para que podáis participar Solamente estamos esperando que nos autoricen el pago Eso, eso Probablemente hasta el jueves Empieza a crear el servidor, chicos Que por cierto Explicándolo Tanto para el servidor de Tata Como para el chat de Tata Como para el chat En plan Está de esta manera Todavía no le hemos... No nos hemos... No nos hemos sentado Y platicarlo bien O sea, para aprender Cómo va a ser como tal Pero la idea es hacer Unos mini... Unos minijuegos O mini eventos Donde puedan participar Ustedes como seguidores En... Eventos Donde demuestren su agilidad Destreza Su PvP Todo, todo, chicos O sea, no solamente va a contar Su PvP Sino su forma de construir Su forma de... De creatividad De mil cosas Y al mejor Al final el ganador Se va a llevar Algunos premios No sabemos Si van a ser los primeros tres O solamente el primer lugar Probablemente va a ser cuentas javas Va a ser cuentas Este... No sé Eh... Algún rango en algún lugar No lo sé No lo sé Vamos a planear los... Los... Los premios Sí, tenemos que mirarlo bien Pero más o menos De ese grosor va a ser Vaya Para que vayan... O sea, van a ser premios Importantes O sea, que lo vais a tener que currar Pero bien Ajá Porque pues Obviamente nosotros hemos visto Desde que hemos jugado Con ustedes en seguidores Hemos visto su desempeño Que tienen a la hora de jugar Y es que lo hacen súper bien Y la verdad Creemos que deberían de tener Una... Una... ¿Cómo se dice? Una recompensa Una... Sí Un reconocimiento Por ser el mejor ¿Sabes? Sí, sí, sí Porque por ejemplo Hay gente que pues De las grandes ligas Que ustedes pues Quizá digan No, no me comparo Con esas personas Pero es que sí Son... Muy buenos ¿Sabes? Sí, nosotros hemos aprendido Mucho Muchos de vosotros Ya Nosotros no No sabíamos PvP Y a veces a vosotros Hemos mejorado muchísimo Y yo decía Yo decía O no, no, no Yo soy buenísimo en PvP Nadie me gana Porque he ganado Un par de partidas De Skyward Los conozco a ustedes Vale Me quedo con... Y ha dicho Y ha dicho Donde me he metido Es como leo ayer, ¿no? Como leo ayer Que decía Nah, no importa el focus Dice No importa el focus Hola, hombre Estás hablando con el team Algunos centímetros más tarde Del río Era mano derecha ¿En serio llegaste? No Hace CP, hace CP Para mí no lo puedo Espera Estoy viendo el poblado Estoy viendo el poblado Estoy viendo el poblado Me meten una cosa Como a las dos horas Después de que terminase directo Me di cuenta Que seguía en línea yo, ¿eh? Que seguía siendo directo No apagué mi... No apagaste Eso me pareció a mí Yo digo Va, será porque me ha hosteado Digo, pero me extrañó muchísimo Ya, seguía Seguía la... Lo bueno que lo dejé En la parte final Imagínate que hubiese dejado El micrófono encendido O algo Sí, uff No, lo dejé Por eso siempre tengo un... Banner de final Por lo menos Sé que en algún momento La voy a regar Como ayer justamente Ah, pensé que era flash Entro y lo primero que veo Son unos lamentables Hombre, es que estamos en el semáforo Y me estoy despidiendo Porque me tengo que ir O sea que no te traumes, Rayo No te traumes Me voy a ir despidiendo De los chicos Vale, vale Y si te vas a quedar Te los paso, ¿vale? Si quieres O si hay alguien más Te los paso, ¿vale? Y a Yugex Esos son los peores, ¿eh? Los Creeper Collar Algún día le pediré Que me invité una Creeper Collar Que seguro Son los mejores De todo, todo, todo Pero De todo villanos Que digan Mira, acá Tenemos una bajada natural, ¿no? Podemos aprovechar Esa bajadita natural Para intentar conseguir Hombre No traje bloques, ¿eh? Pero podemos ir picando Algunos que otros bloquecitos Simplemente para esa clase de situación Vale, perfecto No manches Me encantan Me encantan Esos emotes Luego voy a tener que ver La repetición Y ver de dónde sacan Tantos emotes o cedes, ¿eh? Aquí tengo uno de estos Ojalá no me estalle Perfecto Pues aquí debería aparecer Algún ojolote Pero Visto, lo visto No aparece nada En busca de ajolotes Alex, en busca de ajolotes Hombre, que me dio 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 Siu Siu Los emojis de Noni Ya Esos son los mejores De verdad Los mejores Bancito Y vamos a hacer Un water drop Vale No sé Bueno, las semanas X10 Adiós, Maxi Eh Trataré de conseguir Tus 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 ajolotitos Que canjeaste No Alexito Ya Lugio ¿Cómo estás? 262 ¿Cómo estás? Un saludito Papá Un saludito enorme Review De paquetes De recursos Encajamos Encajamos Chicos ¿Ah no? ¿No encajamos? No, no No, no Seguimos por la parte De la parte Ya está, ya está, ya está Encajamos Ahora sí Listo Mira, acá hay una Superbajada Hacia la nada Se ve del todo Se ve del todo ¿Sabes? Solo se ve Esta bajada Que hicimos Después Que al final En esa bajada Puede haber ajolotos También ¿Sabes? ¡Hombre! DavidGamer Gracias por ese host No, no copien Estos hacks En servidor Chicos Que los pueden Bañar Los mejores hacks De toda la vida Para encontrar Más que nada Sirven para encontrar También Esas cositas Las queodas Toma ya Tenemos Alquerido Max Aquí está Max ¡Hombre! ¡Corre! 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 ¡Hombre! Ya me sale Empezando a regalar ¡Hombre! Voy a dejar Que entre el zombie Pásale zombie Pásale No problema Mira Pásale Con todo gusto Pásale Ven, ven Entrale Entrale Pégame Pégame ¿Y mis chicos No van a hacer nada? ¿Le están pegando? ¿Le están pegando A su papá? Les voy a enseñar A cómo matar A un zombie Tome Tome Buen chicos Buenos chicos Los mejores De toda la vida P mej� Pá P capa No van a hacer nada Gracias por ver el video.